¿Entráis en la segunda parte? Sí, conmigo. A mí la ropa más bonita de un día. ¡Esta es la de San Luis Miguel! ¡Esta es la de San Luis Miguel! Las horas de mi pelo empezando por rautar Entre todas las mujeres te quiero maquiar Entre todas las mujeres te quiero maquiar y curar María Pilar es un anjo de mi amor Dime pronto si me quieres que ya van a dar la voz Voy a hacer una torre con las tierras de un lebe Para dar un desengajo y aunque te quiero maquiar Para dar un desengajo y aunque te quiero maquiar Dime pronto si me quieres que ya van a dar la patrón Dime pronto si me quieres que ya van a dar la patrón Dime pronto si me quieres que ya van a dar la patrón Y aunque lo firme la luna y aunque lo firmara el rey Contigo me he dejado que ya van a dar la patrón la muerte sin comer y dejenor, las ocho me prendieron por una ingrata mujer, y de nombre me pusieron ya no puedes comprender, y de nombre me pusieron ya no puedes comprender, las nueve me sacaron de aquella oscura prisión, por una palabra tuya que llevo en el corazón, a las diez hago posibles por mí si te puedo ver, y en unas breves palabras me dices que no puede ser, y en unas breves palabras me dices que no puede ser, ahora van a ver la sede que venimos a arrumar, despidiéndonos del mundo porque te vas a casar, despidiéndonos del mundo porque te vas a casar, despidiéndonos del mundo, estamos de algo que te vas a casar, y o en unas breves palabras donde subjeros faddorンピ, entre otros обычно vas a casar, nos surveysodes de qué tartarignan en sus conversación blah, ch– 너무 quá, la SMS kimse se hip³ lahga, Gracias.